Yo quiero cantarle al mundo de una tierra mexicana Quiero que todos conozcan lo bonito que es Tlaxcala Esto es mi tierra Esto es mi tierra Los amigos que disfrutan de venir a dar el rol Sean bienvenidos a este nuevo video de la sección de dando el rol en Tlaxcala Y bueno nos encontramos en la feria de todos los santos Pero no vengo solo, me acompañan mis queridos amigos del Bebe Crew ¿Cómo están chavos? Hola chicos ¿Todo bien? Sí ¿Todo correcto? Todo bien en casa Disculpa, ¿cómo te llamas antes que nada? Michelle ¿Y tú? Milre Millie, mejor conocida como Millie y... Erecarro Y también regresa un viejo amigo que tenía años de no estar en el canal Él es... Iván Lima Mejor conocido como... Como viene Missingwini, pero me encuentran como Iván Lima en Instagram Facebook, soy Iván Lima Ah ok, ¿tienen Instagram? Sí ¿Cómo los pueden encontrar? Como... Mitch Cosa ¿Mitch qué? Cosa Bueno, vamos a dejar el enlace en la parte de la descripción Escúchame Porque no le entiendo, ¿qué dijo? No, no me dice, apunta algo que podamos escribir O mínimo escuchar Millie, ¿dónde te pueden seguir la gente? A mi Instagram me aparezco como Millie Juárez Y también en Facebook me uso como Millie Juárez Atacos Ahí ¿Y a ti, Ere? ¿dónde te pueden encontrar? En Facebook como Erecarro Y en Instagram como Ecarrom 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 Ok Y bien, como protocolo de venir a visitar la feria Vamos a ir a checar Pues las artesanías También hay muchos animales Hay muchos lugares que podemos visitar Así que vamos a darle Algo que caracteriza muchísimo a la Feria de Tlaxcala Es que además del entretenimiento De los conciertos y todo Es que invitan a los artesanos de origen tlaxcalteca Que como ustedes pueden ver Son considerados también Unos de los referentes A nivel internacional Porque La mayoría de la gente Trabaja con madera Y si se dan cuenta Aquí en Tlaxcala Déjenme platicarles Que existen Pues los famosos huehues Donde Su máscara es literalmente Y su máscara es tallada en madera Tlaxcala y bastones Y bastones comerciales Todo tipo de bastones En talla Y ahí pues la juguetería Pues es lo más fácil para hacerlo Los más difíciles Son las tallas Y les digo Pues ahorita aquí venimos a exhibir nuestro trabajo Si me permite hacer un paneo rápido Aquí a estos trabajos que usted tiene Se ve un trabajo muy complicado El hacer bastones Con todos estos detalles Aproximadamente ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer un bastón de ese tipo? Bueno digamos Este mes Este bastón Pues Se tarda en hacer un mes Un mes Un mes Imagínese un mes En ocho días En ocho días Y hasta eso Hasta eso es muy rápido Bueno Es la práctica Porque miren Si hacemos detalle Se ven las figuras de verdad Casi como una calca Me parece como si lo hubiesen dibujado ¿Viste decirle a la gente Que Donde lo puede encontrar a usted? Bueno Pues allá en Porno San Luis de Barquizacrán La calle San Juan Inés La Junta 24 Ahí está Su pobre tallercito Y ahí trabajamos Perfecto Don Esteban Y bueno Entonces la invitación está abierta Para Si ustedes quieren hacer Porque también es un buen regalo A la gente que no es de acá A lo mejor tiene familia Desde la Ciudad de México De Puebla Es un bonito regalo Que ustedes puedan hacerle A la familia Que es de otro estado Una escultura tallada en madera Obviamente De Don Esteban Bueno pues Nos encontramos con Alberto Vázquez Hola Buenas tardes Yo me llamo Filiberto Rodríguez Pérez Ok Bueno Muchísimo gusto Díganme ¿Qué es lo que están ofreciendo En estos momentos Para la Feria de Taxcala? ¿Cuáles son sus productos? Yo soy Bueno Mi ramo es La rama textil Yo ofrezco Súteres de lana De borrego Para niños Damas y caballeros Muy bien ¿Y tú? Yo ofrezco Lo que son figuras En hoja de maíz Muy bien Muy bien Y díganme ¿Qué tiempo ya tienen Estando aquí En la Feria de Taxcala? ¿Es su primer año? ¿O cuánto tiempo Ya llevan aquí? Como es Es taller familiar Y pues ya tenemos Algunos añitos Veniendo aquí En la Feria de Taxcala ¿Y usted? Yo tengo 15 años Veniendo a la Feria de Taxcala Oficial de los productos No pues Definitivamente Ya es un gran tiempo ¿Y qué es lo que ustedes piensan? ¿Les gusta Estar aquí? ¿Creen que es Una buena oportunidad Para ustedes? Pues yo creo que es Una buena oportunidad Para todos los artesanos Que nos dan Estos espacios Para dar Los productos A muy bajo precio Y a muy buena calidad ¿No? Sí ¿Y tú qué piensas? Pues más que nada Venimos aquí Buscando lo que es Un nuevo mercado En este nuevo mercado Pues digamos Encontrar lo que son Lo que ya son Compradores en potencia Como son mayoristas Más que nada Eso venimos Pero sí Cada año Es bueno Estar aquí No pues muy bien Me da muchísimo gusto Que personas como ustedes Estén aquí En nuestra feria de Tlaxcala Y díganme ¿En dónde los podemos encontrar Después de la feria? ¿Un contacto? ¿Dónde tengan? Pues aquí En un momento Aquí en mi población Se llama Sanabrosa Toshanclas En el estado Tlaxcala Taller familiar Donde crecemos Esos productos de lana Muy buen precio Y acciones de calidad Bueno amigos Ya saben Si quieren un producto de lana Podemos aquí Contactar a nuestro amigo Filiberto Cássico de todos ustedes Muy bien ¿Y usted? ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno Yo soy originario Del pueblo de San Esteban Tizatlán De aquí Del centro de Tlaxcala Nos pueden encontrar En la página de Facebook Que es Figuras de Ojo de Maíz También Bueno Manejamos todo tipo De materiales Que pueden Bueno Figuras que pueden encontrar Y pues ahí estamos A sus órdenes Ok Bueno a ver ¿Me puedes platicar Un poquito de tus figuras? Porque veo que tienes Muchísimas Pues es que nosotros Nos basamos Más que nada A diferentes tipos de piezas También depende mucho El cliente Hay quienes le gustan Lo que es la fiesta taurina O tan solo tenemos Lo que son los hueues Es en tiempos de carnaval Y bueno Los hueues Se manejan todo el año Y son fiestas Figuras representativas De Tlaxcala Tengo también piezas Que son como nacimientos Tengo lo que son Coronas La Virgen de Guadalupe Tengo lo que es este El encuentro de De Cortés Con los Con los cuatro señoríos Y la Xicotenca Y pues tengo Variedad También por temporada Tan solo tengo Catrinas Y puedo manejar Más de 300 piezas Muy bien Muy bien Y tu contacto Por fuera de la feria ¿Dónde te podemos encontrar? Te repito Me pueden encontrar Ya sea en la página De Facebook Que es Figuras Hoja de Maíz O también por el número El 55 106 64 316 Y soy Gilberto Bueno amigos Pues creo que ya cerramos Con esto Y para todos los que son Carnavaleros Miren Nada más Chequense estas piezas Mucho chido La verdad Muy padre Hola buenas tardes Nos encontramos con Marcelina ¿Qué tiempo llevo Realizando Sus artesendidas? Este Llevamos cuatro años Que lleno Ya realizando Lo de Talavera ¿Cuál es el origen Que usted ha realizado De Sus artesendidas? Que nos gusta Pintar Y lo La carga Lo que nosotros Nuestra mente Lo pasmamos En las piezas Hay unas piezas Que ya son de diseño Que son tradicionales Y hay otras Que salen De la memoria Ahora sí ¿Cuánto tiempo Llevan ustedes Dedicados a este A este negocio? Mira nosotros Pintamos desde Por decir Desde los 20 años Entonces de ahí Nos seguimos Hasta que Ya nos pusimos A hacer el taller Y ahora ya tenemos Nuestro propio Por decir Taller pequeño Que nada más Lo trabaja mi esposo Y yo ¿Y en dónde Los podemos encontrar? Mira nosotros Venimos de San Pablo Del Monte Tlaxcala Y el taller Se llama Tlatelpa Está en el barrio De San Cosme Y si puede ser Una cordial invitación Para que vengan Aquí a este negocio A comprarle Sus artesanías Aquí en la feria Claro que sí Los esperamos En la feria Para que vengan A conocer nuestra Talavera Y si les gusta Pues adquirirla Muchas gracias Y de nada Hasta luego Igualmente Nos encontramos Aquí con Nayeli Ella Nos va a platicar Cuál es el rol Que cumple En este Pabellón artesanal De la feria De Tlaxcala 2019 Mira Nosotros elaboramos Semillitas Y las galapiñamos Con piloncillo Lo que es El ajonjolí Cacahuate Y girasol Usamos piloncillo No utilizamos azúcar Aparte Hacemos lo que es La gomita de grenetina Las de girasol También la tenemos Desde esta presentación A la mayoría De las personas Algunas no consumen Ni azúcar Ni sal Entonces solamente La tostamos Respetando ¿Verdad? Ahorita la variedad Que hay También tenemos Lo que es la de pepita Sin cáscara Salada O también la tenemos Con cáscara Como está allí Ahorita tenemos Una botana Que es mixta Son cinco semillas Lo que es Lenteja Girasol Frijol de soya Chícharo Y garbanzo Ok Esta también viene salada El cacahuate Que es una botana Pues más común Y el cacahuate Con ajo Y chile de árbol Pero también Como te comentaba Enchilamos La de girasol Es solo un toquecito De picante A la gente le agrada Aparte También elaboramos Lo que es la cocada La cocada Es fresca También Sí, sí, sí Mazapán Tenemos en dos presentaciones Lamentablemente El mazapán comercial Ya es más harina Que cacahuate Claro Entonces Este es un cacahuate 100% cacahuate Y este lo combinamos Con harina de amaranto Tenemos lo que es El tarugo O dulce de tamarindo Con tajín Y con azúcar Y los platanitos Los famosos platanitos Sí Algo muy interesante De todas estas artesanías Bueno Que también se les considera Artesanías Un dulce típico De Tlaxcala Es que Todos son elaborados Por manos tlaxcaltecas Sí Porque hay mucha gente Que se dedica Por ejemplo A andar en ferias Pero todo lo compran Con un proveedor Y obviamente ya el sabor Como dice usted A lo mejor ya Dicen que son típicos Pero le echan otro tipo De material Para que se consuma rápido Además el precio Mire es muy accesible Porque bueno Ahorita una bolsita Convencional De papas Ya te cuesta 15 pesos Exactamente Y no te nutre nada Sin embargo Y no te nutre nada Tiene puro aire Sí Y como te decía Nosotros garapiñamos Con piloncillo Es algo que la mayoría De la gente utiliza Glucosa O azúcar Y en cambio nosotros no Y por decir El típico también Dulce de leche El dulce de leche Y como decías Nuestros productos Son económicos ¿Por qué? Porque queremos Que la gente Nos conozca Y además De que hay una opción De que pueden ellos Tal vez en alguna ocasión Ahora se ocupan En las fiestas Lo que son las mesas de dulces Tal vez en alguna ocasión Hacer algún pedido Así es Órale Eso está muy interesante Mire Que hagan una mesa de dulces Pero de puros dulces típicos Así es Eso está muy interesante Y bueno Hay mucha gente que dice No pues es que a lo mejor Vamos a entrar en una Recesión económica Pero si somos los primeros En no consumirlo local Entonces como vamos a creer Que la economía Pues avance ¿No? Así que ¿Cuál es la recomendación Que les puede mandar A la gente Que va a ver este video Y que está acostumbrada Tal vez ya A productos importados Y no consumirlo nacional? Queremos que conozcan En su producto Al menos que lo prueben Para que sepan La calidad de producto Que les estamos brindando Y además Así nosotros Tenemos la satisfacción De saber Que le estamos dando A nuestro cliente Algo de calidad Y mira Si usas tomar Al fondo Esta milona Para que Si a alguien Le interesaría Hacer algún pedido En especial Pues ahí está Y al menos Si no que vengan A la feria Estoy aquí En lo que es En la zona artesanal Está el número 4 Para que prueben Al menos nuestros productos Eso es lo que más Nos llena de satisfacción Que los prueban Y a veces regresan Y dicen Están muy ricos Eso sí 100% garantizado Así es Van a regresar Como por 20 bolsas Amigos ya nos encontramos En el área de animales De la feria Tlaxcala 2019 Venimos a checar La gran variedad De animales de granja Hay de todo un poco Es por ello Que decidimos Incluir esa sección Para que ustedes se animen Si son amantes De los animales A adoptar alguno Hay algunos muy bonitos Por ejemplo Aquí hay uno Que está muy bonito Aquí hay otro Y aquí hay otro Que está escondiendo Están muy bonitos Estos animales No es cierto Vamos a darle Con los animales Como estábamos comentando Hace un momento Esta es una gran oportunidad Para quienes se dedican A la ganadería Y venir a ofrecer Sus animales O incluso A ofrecer Paseos Fotografías Para los más pequeños Y de hecho Aquí no es la excepción Ya estoy en el área De las vacas Para que conozcan Un poco de estas amigas Que bueno En la tele se ven Se ven muy chiquitas Pero en vivo Es otra cosa Se ven Se ven muy Muy chonchas Como les estábamos comentando Hace un momento Me da mucho gusto De que se les den Mucha oportunidad A nuestros amigos Que se dedican A las artesanías A los agricultores A los cunicultores Muy padre Pero bueno Nos vamos a ir Al área También De los títeres Amigos Acabamos de llegar Un poco tarde A la exposición De títeres Estaban al parecer Montando una obra O un número De la película De Coco Ahorita que es temporada Y todo el rollo Y nos vamos a acercar Un poco Con nuestros buenos amigos Que son precisamente Oriundos de Guamantla Para que nos platiquen Un poco acerca De esta Pues De esta ya tradición Que caracteriza Al municipio de Guamantla Guamantla Ustedes lo conocerán Porque es la tierra De nuestro paisano Don Carlos Rivera Y bueno Es padre saber Que además de la música De que hay gente Muy talentosa En la música Y en Guamantla También hay gente Talentosa En este En este arte Que es Pues el ventriloquismo No sé si estoy En lo correcto Por eso Nos vamos a acercar Con ellos Para que nos platiquen Un poco Acerca De el arte De los títeres De Guamantla Presentes En la Feria De Tlaxcala 2019 Nos encontramos Con un buen amigo Es el representante De la carpa De la carpa De títeres Títeres Bueno Nos puedes platicar Un poco De cómo surge La inquietud De ustedes Darle Pues la difusión A los títeres De los títeres De los títeres De los títeres Y nos dedicamos A la artesanía Gracias por el loj De los títeres De los títeres De los títeres De los títeres De ahí Nos llegó el reto De hacer Mejor dicho Restaurar los títeres Muy sencillo Y la verdad Dijo Bueno Que hacemos nosotros Mejor Y la verdad Empezamos a cambiar Y a ser mejores Desde ahí Empezamos a hacerlo Estuvo en base De mi hermanito Luego el reto De hacerlo Seguimos haciendo Hasta que mi abuelita Un día Los propone ¿Sabes qué? No sé cómo lo hagas Pero yo quiero una función En mi En mi En mi Y empezamos a hacer funciones Más de 20 años Que llevamos con los títeres Y hasta ahorita Muy buena respuesta De los títeres Lo bueno de esto Lo diferente Es que Ya no hubo nadie Que los viste Llega Ya no hubo Que los viste Llega Ya no hubo que los viste Llega Hasta el títeres Y de los títeres Es lo que descubrí Por completo Pero lo bueno Es que desarrollen Su propia técnica Y su propio estilo Y hasta ahorita Seguimos en esta modalidad Comunidad bebé Ahorita vamos a entrar Aquí al pabellón De la Feria de Tlaxcala Aquí vamos a poder Encontrar igual Artículos que nos ofrecen Vamos a ver Que hay Acompáñanos Que nos encontramos Ok Yere Bueno Que estamos haciendo ahorita Donde nos encontramos Bueno amigos Ahorita ya Como pueden ver Estamos aquí Dentro del pabellón Ahorita estamos Viendo y probando Diferentes artículos Ahorita Nos están ofreciendo Un poco de vino Un poquito Un poquito Un poquito de vino ¿Nos puedes platicar Un poco del artículo Que estás ofreciendo hermano? Claro que si amigo Es un artículo Lo traemos Del estado de Morelos Ok Es 100% Artesanal Nosotros lo fabricamos Estamos fabricados En la calle Este posteco Está muy muy rico Son productos Que están riquísimos amigo Todo el producto Lo hacemos con el arándano Porque es un antioxidante Vida para la circulación De la sangre Vías urinarias Glicéridos Retención de memoria Estendimiento Y infinidades de cosas ¿Y cuál es el precio Que se está manejando Para estos productos? Esta botellita La tenemos ahorita En 120 Una Dos por 200 Oye Está súper genial Tenemos también Puro jugo natural 100% natural Este es un jugo De arándano Con uva Esta botellita Está en Una en 70 Dos por 100 Tres por 120 De puro jugo ¿Qué tal les da a ver? Vamos a probarlo Bueno amigos Pues esta es la última sección Que les vamos a enseñar No podía faltar Obviamente Los juegos Aquí en la feria Pues hay todo tipo De juegos Como el kamikaze La torre de King Kong Sillas voladoras Güey Están los Podemos presentar El arco de la pistola Con los animalitos Güey La pelota de baloncesto Para ganar ciertos bruchos Se pueden divertir En cualquier tipo de lugar Aquí en los juegos Y pues espero les guste Y les vamos a enseñar Un poquito de aquí De los juegos Algo Algo que Bueno Algo que hay que mencionar A la gente Emily Es que Hace un año Hubo Un accidente En un juego mecánico De la feria de Flaxcala A mi la verdad Me dan mucho miedo Los juegos mecánicos Por lo mismo Porque es que Pues un pinche error humano Y ahí vale madre ¿Tú qué le puedes decir a la gente? ¿Cuál es el juego Que más te marcó O que dices Este me gustaba Cuando estaba niña Y ahora se lo voy a preguntar Pues el juego Que más me marcó En toda mi vida Fueron los carros chocones Porque tuve una anécdota Donde Me subí con mi hermana Porque pues obviamente Es gemela Ajá Pero hace cuenta Que ahí me puse a llorar Porque yo no quería Subirme Entonces a la hora De subirme A los carros Rebotaba De mi pinche cabeza Con tal grado De sin mentirles Pues me vomitaba No manches En serio En serio Te lo juro Esa fue mi peor anécdota En los juegos ¿Y cuál ha sido? La más chida La más chida Todos mis amigos O sea El Bebe Crew Y pues esa fue La más anécdota Que todos nos subimos O sea Todos Todos Esa fue la La que más me marcó En esta vida Bueno pues ¿Qué te parece Si damos el rol Un rato Para enseñarles Los juegos Que vinieron este año Aquí a la Feria Sí Claro que sí Vamos a enseñarles Por favor Vamos a darles Vamos a darles Buenas noches Disculpe Ustedes la gemela La que dice mi amiga Que se subían ustedes A los carros chocones Sí Así es ¿Y por qué no? ¿Y por qué permitió Que se pegara a su cabeza? No sé güey Era un momento En el que Tenía que subir Con mi hermana Poder experimentar Este juego Pero realmente La pasé muy mal O sea Out No Otra meidota Que debo de contar Güey Es que había Como unos tipos Siguitas Pero Eran como voladoras Pero no son como Las que ahorita Les vamos a presentar Sino que Esa experiencia Me dio miedo Porque se subió Una niña Y le dio Su fincha Ataque de epilepsia Empezó ahí Entonces como que Ya no me quise subir A ese puto juego Dije Esta es la última vez Que vuelvo a subir Un puto juego Le salió espuma De su boca Le salió espuma De verdad Yo no tenía rabia No tenía epilepsia Pero le salió espuma Pero le salía espuma Por su boca Y le dio ahí Su ataque de epilepsia Y si me dio miedo No pate Yo no puedo decir Que amo Los juegos Le podría subir A 10 seguidos Y Todo cool Aquí atrás de nuestra amiga Se encuentra La pinche torre de King Kong Cuando quieran subirse Subanse Porque yo no Ustedes y yo no No yo no Acá está la Rueda de la Fortuna Está aquí El famoso Himalaya Güey Vamos Nos vas narrando ¿Ese qué es, Mili? Aquí podemos encontrar Pues como unos Columnos voladores Güey Que se encuentran Como en Six Flags Pero pues es otra versión ¿No? Versión Clags Mención Clags Para aquí Cuando quieran subirse Pues súbanse Con su novio Con su hermano Con quien quieran Y pues se lo van a pasar Muy chido Aquí en la feria Pero creo yo Que sí te pone intenso Porque mira va subiendo Y si llega un punto En que si ya se abren Más las Pues estas Como columpios Dices tú Y si se hace sentir Como que la adrenalina Muy cabrón Otro juego Que está súper padre Cuando estábamos niños Era el juego De las canicas Güey O sea que está aquí Acá Atrás de nosotros Y pues aquí te puedes Ganar cualquier tipo De juguete Dependiendo al punto Que tú tengas En las canicas ¿No? O sea entre menos güey Más probabilidad tienes Por ejemplo De ganarte esa máscara A ese Goku A ese Goku güey Al Superman güey Al Forky güey Al Forky güey De Toy Story 4 O tu alcancía no? Ajá O nuestra alcancía güey Pero ese fue El juego que nos marcó Pues la mayoría De a todos nosotros Cuando éramos chiquitos Güey no podía faltar Las canicas Las canicas Eso sí era de ley Ah bueno amigos Aquí les voy a presentar Más cerca El juego que me gustaba De niña Pero les decía Que es la versión Como barco pirata En este entonces Era el juego del dragón No me gustaba mucho Subiera con mis hermanas Y ese juego que más más me encantaba Yo si asustía una adrenalina ya también machín ¿no? Sí fue obviamente Que tenía como Siete años que me subía este juego Y siempre que venía Le decía a mis papás Estaban a subirnos al dragón Al dragón Y siempre me llevaban al dragón Siempre y siempre Oye por cierto Mira que tenemos al lado Acá El famoso King Kong King Kong Pero pues la neta Yo si me subo Pero retando a mis amigos No me subiría sola Para nada Súbate con el win Y te grabo güey No güey no Me voy a cagar ¿Cuál es el juego Que más recuerdas a ti? Pues realmente A mí todos los juegos extremos Me han gustado Desde niña Entonces a mí en la feria Siempre me gusta subirme A los más chidos En ese aspecto Por ejemplo Este El acá O los que están por allá Por ejemplo El kamikaze Y todos los de allá Entonces Realmente a mí siempre Me han gustado Los juegos extremos Hola ¿Cuál es el juego Que recuerdas más? Puta güey Yo en mi infancia Los juegos que más me gustaban Era la montaña rusa Lo que es La rueda de la fortuna Y pues el carrusel Yo la verdad He sido muy joto Para los juegos Casi no me gustan Pero pues Si me incitan Y me dicen ¿Qué pedo güey? Un jueguito Pues jalo ¿no? También no me hago así Bueno un poquito Pero por ejemplo El kick-off No me subiría güey Pero sí Algo que recuerdo Mucho de mi infancia Era la montaña rusa Con mi hermano Y mi papá güey Lo que era El dragoncito güey La rueda de la fortuna Y uno que otro Amigos Y hasta aquí Le vamos a dejar Al video del día de hoy Que esperemos Haya sido de su agrado Fue un video Muy especial Porque bueno Como ustedes saben Estuvimos aquí Con todo el BB Crew Platicando Y dándole difusión A nuestros amigos Que son oriundos De Tlaxcala Y que tienen muchas cosas Que aportar Porque bueno Como lo estábamos comentando Al inicio Tlaxcala y la feria No solamente Es venir a divertirse Sino también es Venir a invertir Porque bueno Exactamente Porque nos dimos cuenta Que hay mucha gente Que aprovecha Bueno los estantes De gastronomía Los estantes De artesanías De juguetes Y todo Para que se puedan dar difusión Para que puedan vender Sus artículos Y bueno No me queda más Que agradecerles A nuestras queridas amigas Mildred Algo que quieras decir hermana Pues que me gustó mucho Convivir con ustedes En este día Y que conocieron un poco más De la cultura de Tlaxcala Más que nada Lo único que les puedo decir Es que puedan ver este video Y lo puedan compartir En sus redes sociales Hacia Instagram Facebook Para que puedan promover más El canal de mi amigo Miss Nuestro canal Bueno es nuestro canal Yo soy Winnie Y pues yo les recomiendo Que vengan Disfruten Conozcan No solamente vengan a ver Pregunten Cómo lo hacen Qué es lo que hacen Qué tiempo lleva Es muy bueno conocer Más de nuestra cultura ¿No? Claro que sí Hermanita Bueno pues yo soy Fati Y la verdad es que me siento Muy orgullosa Por todo lo que tenemos En nuestro bonito estado De Tlaxcala Y pues yo solamente Les quiero decir Que los invito totalmente Que vengan a nuestra feria Es una de las mejores Y pues nada Suscríbanse Y compártelo con sus amigos Este bonito video Bueno yo soy Ere Y me dio un gusto Estar aquí De verdad Vean todas las cosas Que tenemos aquí En el hermoso Tlaxcala Y que de verdad Tlaxcala sí existe Exactamente Que Tlaxcala Sí existe Efectivamente Qué bueno que lo mencionas Porque bueno La mayoría solamente Conozca Tlaxcala Por algunas cositas Sin embargo Creo que ahorita Nos estamos dando cuenta Que Tlaxcala Tiene muchísimas cosas Que ofrecer Y no es la primera Ni la última vez Que nos saludamos Porque bueno El propósito también De esta sección De dando el rol Es darle difusión A más cosas Que se encuentran en Tlaxcala Ahorita es una probadita De lo que hay En todos los municipios De Tlaxcala Pero bueno También nos vamos a dar La oportunidad De visitar cada uno De los pueblos Cada uno de los lugares En donde pues Ustedes nos pueden invitar Y podemos ir a conocer Yo soy Tomizoso Soy buen vecino Miss Conde Y nos estamos saludando En el próximo video De Dando el rol Suscríbanse Le den like al video Y compártanlo Hasta luego A Tangana